¿Qué es la perspectiva de los Institutos de Investigación en Salud del Gobierno Vasco, de aquí de Euskadi? Lo que me llevo de esta jornada es que para poder transformar Osaquidecha u otros sistemas sanitarios con el objetivo último de mejorar resultados en salud de las poblaciones, mejorar la experiencia de pacientes, el bienestar de profesionales e incluso optimizar los recursos del sistema de salud, Osaquidecha, necesitamos generar conocimiento. El conocimiento proviene de la investigación, con lo cual necesitamos que los datos, la información que existe en distintas fuentes queden a disposición del colectivo de la comunidad científica, de tal manera que nosotros como científicos y científicas podamos generar valor o extraer el valor y sacar el mayor provecho de esa información que está en los datos de salud. Gracias por ver el video.